El banano, la piña y los dispositivos médicos fueron los productos que más exportó Costa Rica en el 2017, según la Cámara de Exportadores. Pero este gremio le solicitó al gobierno del país centroamericano que entre al bloque comercial conocido como la Alianza del Pacífico. La expectativa del gremio exportador es que el país centroamericano supere antes de que finalice el 2017 los 10.650 millones de dólares en lo concerniente a las exportaciones de bienes. Entre los productos que más crecieron y lideraron las exportaciones en Costa Rica destaca el banano con 9,6%, seguido por la piña con 8,6% y los dispositivos médicos que registraron 7,2%. También destaca las prótesis médicas con 6%, los instrumentos médicos con 5,2% y el café de oro o café de exportación con 3,1%. Pero este aumento en las exportaciones de productos también se traduce en un mayor número de personas exportando diversos bienes a diferentes latitudes del orbe. En este año estamos cerrando con 2.500 exportadores. Ahí ya vemos empresas grandes y muchas empresas pymes como también muchas empresas que estamos en las zonas rurales de que somos productos agrícolas, sabemos zona franca, hay muchos servicios incluso. El tipo de cambio se ha vuelto un problema para diversos sectores de la economía costarricense y de esta problemática no estuvieron exentos los exportadores en el 2017. Quienes lo ven con gran preocupación para el 2018. Uno de los grandes problemas que tenemos es la política de tipo de cambio, que este no está reflejando la realidad de la moneda. Ese tema es sumamente preocupante y también no solo es el sector exportador, también es el sector turismo que se perjudica por el tipo de cambio. Definitivamente nosotros lo que queremos es una moneda que se ajuste a la realidad, que ya el Banco Central no intervenga. La Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cadesco, urgió al gobierno a avanzar hacia el ingreso de este país centroamericano a la Alianza del Pacífico, un bloque comercial integrado por México, Chile, Perú y Colombia. Costa Rica tiene vigentes tratados de libre comercio con todos los países que integran esta alianza, pero los sectores que han expresado reservas deben que con la entrada a este bloque comercial se adquieran compromisos que aceleren o amplíen las degrabaciones arancelarias.